¡Suscríbete al canal! El martes, la media del Downtown Industrial registró ganancias después de que la Reserva Federal anunciara que mantendrá los tipos de intereses cercanos a cero durante los próximos dos años. El corresponsal de la BBC en Nueva York dijo que se está dando un nerviosismo entre los inversores respecto a la evolución de la economía estadounidense, sobre todo en lo que respecta a los próximos recortes en momentos de poco crecimiento. También las bolsas europeas se desplomaron en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que las agencias internacionales de rating rebajen el nivel de calificación de la deuda de Francia. Las acciones europeas cayeron en el mercado de valores y los bancos franceses fueron los que experimentaron mayores pérdidas. Las acciones de Société Générale perdieron también un 20%. El presidente Nicolas Sarkozy interrumpió sus vacaciones para mantener una reunión ministerial con el fin de discutir el déficit presupuestario francés. Pasamos a otra noticia internacional.